Música Sigo besando el río, sonando el salvo, sonando el sol Cada día sigo besando el espíritu de lo profundo del corazón Y la noche sigo, siento sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando estuve bajo el nombre, la arena blanca, todo azul No miras el lujo, control de una nube gris, aparece que estoy Un lujo de su mano, coloma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo de rito hasta la raíz Y por más que crezcas, vas a estar ahí Aunque estuve en la terra de la montaña, cuando estuve corriendo de caña No habrá manera, me rayo de luna, que tú te vayas Música Yo te llevo de rito hasta la raíz Y por más que crezcas, vas a estar ahí Aunque estuve en la montaña, cuando estuve corriendo de caña No habrá manera, me rayo de luna, que tú te vayas Yo te llevo de rito hasta la raíz Y por más que crezcas, vas a estar ahí Aunque estuve corriendo de caña, cuando estuve corriendo de caña No habrá manera, me rayo de luna, que tú te vayas Música Yo te llevo de rito hasta la raíz Y por más que crezcas, vas a estar ahí Aunque estuve en la terra de la montaña, cuando estuve corriendo de caña No habrá manera, me rayo de luna, que tú te vayas Música 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 Música